Muy pero muy buenas noches, nos encontramos en la sede de teléfono con nuestro amigo Julián Viola el hijo de Ale, Viola, un conocido acá del circuito acaba de terminar su partido para el infarto acaba de terminar su partido correspondiente al primer partido del Metro Guido Tennis Pro sexta categoría, fue triunfo por 2-6, 6-0-7-5 Juli, contame cómo lo viviste, cómo estuvo tu rival, que fue Adrián Morinico fue un partido muy raro porque al principio empezamos quebrándonos todo el tiempo hasta que él me lo cerró 6-2 el primer set después él bajó un poco y yo empecé a meter todo empecé a sacar un poco mejor que no venía sacando bien se lo gané 6-0 y en el tercero también empecé a errar todo entonces 5-1 abajo con 2 match points 5-1 abajo y lo diste vuelta con 2 match points, sacaba 40-15 de él y bueno, dije... ¿Qué fue? ¿Huevo? ¿Fue concentración? No, fue... Si entra, entra y si no, no y la tiré todas y entraron todas y se lo levanté y se lo terminé cerrando 7-5 En el primer set, Juli se te vio nervioso, un poco puteado te hago mismo, che, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuáles fueron los ingredientes, las claves para empezar a dar la vuelta? Me tuve que calmar cuando perdí el primer set y dije, bueno, empezamos de cero y a pegarle a la pelota y eso lo que hago yo y empezaron a entrar y me calmé y empezaron a hacer las cosas Juli, perdón, eh te voy a desvirtuar un poquito de la nota para enfocar a la remisera, según dice A la remisera, sí, señor Señora, acérquese, por favor Yo no quería salir Acérquese, no, porque usted lo vivió de afuera del partido nos comentá que estuvo para el infarto Y sí, la verdad que estuvo se puso un poco nervioso y después es como que se relajó y empezó a meter más La pregunta que usted se hacía Juli, ¿por qué no lo hiciste antes esto? Sí Tan tarde Mirá la hora que es uno que mañana labura pero bueno, todo bien Todo bien Bueno, una pregunta que me queda a mí personal te la tendría que hacer fuera de cámara pero ¿cómo te es un partido con tu viejo? ¿Has jugado con tu viejo? Jugamos muchas veces y al principio me ganaba siempre pero ahora le estoy ganando casi siempre yo ¿Él en qué categoría está? En sexta ¿Y vos? En el mismo torneo ¿Nunca se cruzaron en un torneo? ¿Se cruzaron alguna vez? En dobles nada más En dobles En singles nunca ¿En dobles? ¿Cuando en equipo? No, 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 en contra ¿No jugás con tu viejo? No Por algo será Por algo será No sé Bueno, Juli, te felicitamos por el triunfo por la gran remontada ¿A quién se lo querés dedicar? Y a mi mamá y a mi papá A los dos A los dos Es muy diplomático Muy diplomático Bueno, che Gracias por la buena onda Felicitaciones por el triunfo Y bueno Continuar con lo que sigue en el metro Vale, gracias Gracias